Hola, feliz viernes. Un saludo para todos los que están sintonizando 360 a esta hora, como de costumbre. Y es que ustedes se preguntarán, ¿de dónde me encuentro? Pues me encuentro en el Astrobús. Si mi camarógrafo lo permite, vamos a visualizar un poco dónde nos encontramos desde el planetario Humboldt. Y es que, ¿por qué estamos acá? Bueno, vamos a conversar de inmediato con el presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía, Nomar Villa. Bienvenida a las cámaras de 360, presidente, y justamente sobre este fenómeno que se va a realizar mañana, que vamos a presenciar los venezolanos, el eclipse. ¿Qué es un eclipse para empezar? Bueno, el eclipse, saludos a todos, primeramente, el eclipse pues es el paso de un cuerpo por delante de otro, ¿sí? Sí, nosotros lo que vamos a, el eclipse lo que es, es el paso de un astro, en este caso que es opaco, por uno que es muy brillante. El eclipse solar, por ejemplo, está el sol y está pasando la luna por delante del astro rey, y nos va a quitar la luminosidad que nos brinda, y se va a ver pues oscuro en nuestro planeta. Presidente, ¿cuántos, qué tipos de eclipses solares existen? Eclipses solares, anulares. Sí, hay los eclipses solares como totales, como ya lo comentas, que es cuando se tapa completamente la luz del sol por el cuerpo, en este caso, la luna. Hay anulares, cuando la luna, por su lejanía de la tierra, en ese caso, no alcanza a tapar todo el disco solar, y lo que nos queda es un anillo de fuego que le comentan, le llaman así, un anillo de fuego que está allí alrededor del disco oscuro de la luna. También hay eclipses lunares, hay eclipses que se llaman ocultaciones, que es cuando uno ve que un planeta pueda ocultar una estrella allá del firmamento. Hay varias ocultaciones así, o tránsitos también, son varios tipos de fenómenos que están muy ligados al eclipse. Presidente, ¿por qué decimos que el eclipse de mañana es un eclipse parcial? Bueno, en ese caso, me voy a ilustrar acá un poco. Nosotros tenemos este mapa que está acá, de la Tierra. Tenemos una franja roja, que es donde va a ser el eclipse total. El eclipse total comienza por acá, por Estados Unidos, por Oregon, baja por México, pasa por Panamá, pasa por Colombia, Brasil, y se va. En esta franja es donde la gente que habite, en esta franja, es donde lo va a ver total. Pero nosotros, por nuestras latitudes, lo vamos a ver no total, sino parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que la luna no va a tapar completamente al sol, pero lo vamos a poder ver de esta manera que tenemos acá. Aquí tenemos varias ciudades. Ahí tenemos, por ejemplo, la ciudad de Caracas, tenemos Mérida, Amazonas y Nueva Esparta. Este sería el máximo para cada una de esas ciudades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá en Caracas va a haber más luz solar que, por ejemplo, en Mérida. Mérida se ve que va a estar bastante tapado, ¿no, presidente? Va a llegar casi a un 80%. ¿Y dónde vamos a tener la mayor cantidad de luz? ¿Sería total? Casi total. Sí, este sería más de 80% que estaría acá en la parte sur de Venezuela, al sur del estado de Amazonas. ¿Cada qué tiempo ocurre un eclipse solar? El eclipse solar no es un evento cíclico que podamos decir, por ejemplo, como el día y la noche. 24 horas, 24 horas. Esto depende de las órbitas que tiene tanto el planeta Tierra como la Luna. Por eso no lo observamos todos los años, pero sí nosotros podemos investigar. Por ejemplo, hay varias páginas en las que dan los pronósticos de dónde se va a encontrar un eclipse solar. Entonces, nosotros este año, pues somos de los afortunados... Bendecidos, como siempre. Sí, que vamos a poder ver ese eclipse que, aunque no sea total, pero vamos a poder tener ese evento en nuestra ciudad. Presidente, ¿cómo observarlos correctamente? Tengo entendido que hay que utilizar unos lentes especiales. Acá tenemos unos, cuida tu vista, no mires el sol sin protección. Bueno, son unos lentes, inclusive con la marca de SIDA, del Centro de Investigación de Astronomía. Y con estos lentes podemos observar mañana el eclipse, presidente. Sí. Y el que no tiene los lentes, ¿cómo hace? Estos lentes son hechos de un material que es muy difícil de encontrar. Por eso es la invitación de que si están acá en la ciudad, se acerquen para que hagan observación segura del sol, que sería este tipo de lentes. Si no tienen este tipo de lentes, pues hay una forma de observar que no es directa, es haciendo una proyección. Entonces, nosotros podemos agarrar algún cartón cuadrado, abrirle un pequeño orificio en todo el centro y colocarlo para hacer la proyección del sol en el piso. Podemos colocar para que se vea mejor una hoja blanca y hacer esa proyección. No nos vamos a cansar tanto como para estar mirando hacia arriba, sino que vamos a tener allí la mano puesta y viendo el eclipse reflejado allí en esa hoja. También, pues vamos a tener los telescopios. Vamos a tener telescopios acá dispuestos para hacer esa observación. Al telescopio se le coloca un filtro especial de este mismo material que tenemos acá o de otros materiales y de otras configuraciones para evitar que eso nos dañe los ojos. No lo vayan a ver, de verdad, es nuestra recomendación y sin ningún instrumento porque va a ser, no va a ser muy bueno. Pueden causar ceguera porque la luz del sol es muy intensa. Presidente, por acá tengo una pregunta. ¿Qué son los erases? Muy buena pregunta, porque todo esto lo que estamos haciendo acá es destinado al ERACE, Encuentro Regional de Astronomía y Ciencias Espaciales. ¿Por qué? Nosotros estamos juntando voluntades para poder llevar otra vez la ciencia, la astronomía a todos los habitantes de Venezuela y más allá. Nosotros somos el centro de investigaciones de astronomía del país. Aunque nos encontremos en Mérida, allá en las montañas andinas, es del país. ¿Y por qué es del país? Porque es el centro que mueve, que está bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es muy importante el ERACE porque le estamos dando esa importancia a la ciencia. Aquí está no solamente la astronomía, sino las ciencias espaciales. También tenemos a los compañeros de la BAE, acá, que son los que rigen la parte del espacio en nuestro país. Y bueno, también acá dentro del Astrobús, nosotros tenemos una exposición dedicada a ellos, a los satélites que ha lanzado la Agencia Bolivariana para las Actividades Espaciales. Así es, Presidente. Ya para finalizar, desde el Observatorio Astronómico Nacional, entonces, ¿será posible observarlos el día de mañana? Tengo entendido que también tienen una carpa habilitada allá afuera. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, que puede ser dispuesta para todo aquel que quiera venir y presenciar en vivo y directo este eclipse solar. Te invito para que salgamos fuera del Astrobús, para que veamos todo en lo que consiste el evento. Vamos, Presidente. Fabián, aquí nos encontramos en la parte de allá afuera del Astrobús. Y para un abreboca de lo que se van a poder observar acá en el Parque Miranda, tenemos uno de los telescopios que vamos a poder hacer observación mañana del eclipse. Ya tienes instalado su filtro solar y este va a ser uno de los que va a estar dispuesto para mañana. Acá va el ocular y aquí tenemos el objetivo del telescopio. Por otro lado, también tenemos material que va a ser repartido aquí en el planetario Humboldt. Y tenemos acá nuestra estrella que todos quieren fotografiarse con él, que es bueno, el traje de nuestro astronauta venezolano. Entonces acá pueden venir los niños, los más grandes, a tomarse su foto dentro del astronauta venezolano. Y por este lado vamos a tener lo que es la explicación de la astronomía inclusiva, que es un área muy importante porque como nuestro gobierno nacional lo pide, nosotros tenemos que ser inclusivos. Tenemos población de gente que no puede ver, que no puede escuchar, entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de experimentos y de material para hacerle ver a esas personas que no ven cómo es la luna, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acá una maqueta de lo que es la luna y si nosotros la tocamos podemos sentir cuál es esa textura. Y bueno, nos encontramos acá en el centro, el epicentro de lo que va a ser la actividad de mañana. Tenemos este terreno enfrente del planetario Humboldt donde no solamente los profesionales sino los aficionados van a poder traer sus telescopios para observar y también hacer divulgación. Para los que no puedan alcanzar a verlos en los telescopios, pues allá en la parte de arriba del planetario Humboldt se van dispuestos unas sillas para colocar allí un telescopio con su filtro como debe ser. Y va a ser retransmitido a la gran pantalla que tenemos en nuestra sede principal para que todos lo podamos ver en una imagen bastante grande y totalmente seguro. Entonces esa es la invitación para que vengan y disfruten del evento que durará casi dos horas. Será desde las 12 y 56 más o menos casi hasta las 3 de la tarde. Desde los espacios donde se va a visualizar lo que es el eclipse anular parcial. De verdad que es una fiesta, tienen que traer, aprovechar porque es un evento, como ya lo hablamos, que no pasa siempre. Es difícil observarlo desde algunas latitudes. Entonces traigan a sus niños, traigan a sus familiares, amigos para que puedan venir. Van a estar dispuestos telescopios para la observación segura con los filtros. Van a estar dispuestos los compañeros tanto del SIDA como del ABAE como del planetario Humboldt para hacerles, enseñarles cómo observar el evento correctamente. Y además lo van a estar narrando. Se va a llevar hasta la pantalla gigante que tenemos allá afuera. Y va a tener una narración de qué es lo que está pasando en esos fenómenos que es como el eclipse solar. Aprovechen la oportunidad para decirle a las personas que tienen que ver este eclipse con los lentes especiales. ¿También se pueden ver con los lentes de soldado? Sí, pero no con todos. Hay una especificación que estamos recomendando que es de más de 14. El lente de soldar, también con los métodos estos de proyección, se puede ver. Si tienen telescopio, le pueden quitar el ocular y proyectarlo. Nunca vayan a ver el eclipse con el telescopio si no tienen el filtro adecuado. Presidente, ¿eso quiere decir que mañana vamos a tener menos calor? Sí, claro. Al tapar el... ¿Por lo menos dos horas? Sí, en dos horas, paulatinamente va a ir disminuyendo. Mientras más oscuridad vaya a haber, va a empezar a tener la temperatura, va a empezar a disminuir. Y vamos a ver comportamientos muy extraños en la naturaleza. ¿Como cuáles? Vamos a ver que se van a empezar, el viento va a empezar su flujo a ser mucho más veloz, sí, mucho más rápido, más aumento de flujo. Los animales se van a empezar a comportar de manera extraña y quien tenga un gallo o que tenga una gallina va a poder observar eso. Que de repente, mediodía y ya se va a su nido. Entonces, los pájaros también van a tener comportamientos extraños porque ellos se guían con la luz solar y los afecta. Entonces, pueden empezar a volar en círculo, desorientados. Menos mal que pasa poco tiempo para que no les vaya a pasar nada tampoco a las aves. ¿Habrán visitantes internacionales? Porque ahí hay a veces caza eclipses, presidente. No, claro, desde luego. Esa es una actividad muy bonita que, como lo comentábamos, no en todas las latitudes del mundo se pueden ver este tipo de fenómenos. Entonces, las personas que son entusiastas de ver los eclipses, lo que hacen es viajar. Entonces, se ven las efemérides y de repente en México va a haber un eclipse pronto y ellos desde ya reservan su pasaje para irse a ver ese eclipse. Porque nosotros que lo vamos a tener aquí, sin tener que viajar, no lo vamos a observar. Entonces, no dejemos pasar esa ocasión. ¿Tienen redes sociales, presidente? Sí, nosotros tenemos las redes sociales. En Twitter, socializa SIDA, SIDA con C, socializa SIDA. Y en YouTube también nos pueden encontrar como SIDA, Centro de Investigaciones de Astronomía. Y, bueno, nuestra página web también que es www.sida.org.be Ya saben, la invitación es para que puedan asistir mañana acá al Planetario Humboldt, donde van a poder presenciar en vivo y en directo el eclipse anular parcial. Era el doctor Nomar Villa, el presidente del Centro de Investigaciones de Astronomía. Y desde acá, desde el AstroBú, retorno y paso con ustedes al estudio de 360.